Domingo, 1.26 Bueno, voy a leer esta página En esos días, en medio de la desbandada, empecé a escribir un diario Por supuesto, no hay nada más ridículo que la pretensión de registrar la propia vida Sin embargo, estoy convencido de que si no hubiera empezado esa tarde a escribirlo Jamás habría escrito otra cosa Hay una cosa y después... ¿Quién aparece? El joven El joven con una cara de feliz, mirá Cuando es chico no sabe lo que le espera, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!